¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Animal Rastrero. Mi nombre es Valentina Vieira. Mi nombre es Simón Saldiga. Mi nombre es Catalín. Nos encontramos aquí en Holística Radio, en el programa que se llama Animal Rastrero. ¡Aguante Holística! Aquí estamos con todo el ánimo que se puede para este inicio slash fin de año. Así es. Oye, ¿escucharon la musiquita que acaba de pasar? Muy buena. Muy buena. ¿Quién la habrá hecho? ¿Quién será? ¿Quién será? Tal vez fue un tipo que se llama Nelson Vera. ¿Han escuchado hablar de él? Me cae bien. Es simpático. A mí me gusta esto. Me gusta porque siento que entendió nuestro interés. Esa es una música media como playera, media... Psicodélica. Eso. Eso, psicodélica. Antigüita. Sí, sí. Antigüita. Y yo le dije que sea motivada y que nos haga bailar toda la temporada. Te veo súper mega bailando. O sea, bailé... Ya, ya, ya me cagaste. Ya no tengo nada que decir. Perdón Nelson. No lo lograbo. Pero bailé bastante rato. Lo que pasa es que me canso rápido porque ya nada es como antes. Ya nada es como antes. Nada es como antes. La cañada más rápido, el bailoteo dura menos. Oye, todo suelo menos suelo. El arrepentimiento dura más. ¡Ay, ay, ay! Andé con caña volada hoy en día. Está bien, está bien, ¿vale? Es que, ¿sabéis qué? El público no lo sabe, pero la verdad es que este fin de año, po. Estamos grabándolo en el 2022, fin de año. Sí, sí. Estamos a un día de la Navidad, de hecho. Así es. Nos hicimos una pregunta como equipo de si deberíamos transparentar que esto lo estamos grabando en esta fecha y estrenándolo después. Y la respuesta fue sí. Es que yo creo que la carga anímica es demasiada. Es demasiado pasárselo locos, ¿cierto? Es que, ¿sabéis qué? Sí, es bríjido. Yo creo que... ¿Por qué vamos a grabar en enero también? Sí, vos. ¿Cómo que no? Va a ser tan distinto. Va a ser tan distinto. Va a ser muy distinto. Va a ser como... ¡Yay, verano! En cambio de día... Va a venir en bikini. No, ya no. Yo ya tengo el mismo texto. En cambio de día es como si... ¡Yay! La viuda. Si viene de Navidad. Sí, es verdad, es complejo. Fin de año. ¿Se imaginan ser el viejito pescuero? ¡Qué paja! ¡Qué lata! Sí, terrible. Yo pienso como... He puesto tantas weas. Tantas weas diciendo, no sé, fin de año lo hago, fin de año lo hago, fin de año lo hago. Y como que esa presión de, no, si voy a partir el primero enero con la casa limpia. Yo partí después del 18. Y no pasó. No pasó. Es divertido. Eso como uno se va poniendo como plazos para después, para quitarse culpas. Sí. Igual me agrada. Porque igual la felicidad de principio de año dura igual un rato. Se agradece. Dura unos meses, diría yo. Sí, como hasta marzo. Un buen rato. Si llega marzo y la weas como ya, parece que me tengo que poner las pilas. Pero claro. Pero como uno es independiente también, creo que todos los meses son ya, me tengo que poner las pilas porque si no, no va a pasar nada. Lo peor es que igual yo siento que uno las tiene puestas, pero pareciera que como que es infinito. Que no es suficiente. No es suficiente. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. En fin. Qué chistoso. Hablando de melancolías, el día de hoy vamos a hablar de algo todo lo contrario, un animalito que te da serotonina, amor, cariño y son los gatitos. Sí, el animal que nos ha mantenido con vida yo creo. A tipos, porque tú tenés un gatito. Sí, tengo un gatito. Como que siempre te miras así como que está como acostado, de repente como de lado, como desafiante. Debería haber traído una foto de gato chico. O a gato chico. Tengo fotos de gato chico, podríamos solucionarlo. Ya, ya, lo veremos. Se arregla en post. ¿Tú también tenías un gatito, pu? Sí, tengo un gatito. De hecho, le pedí que mandara un saludo para el podcast. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Podemos ver ese saludo? ¿Es gatita, pu? No es gatito, ¿cierto? Es una gatita. ¿Cómo se llama la gatita? Se llama Zafo de Lesbos. ¡Ey, a la otra! Demasiado, le que te ve, Guma. Sí, mi Zafito. Qué bichito, salí súper alternativa, amor. Sí, igual soy un estereotipo. Literal, cuando adopté a la Zafito dije, guau, ahora soy mi propia familia ñuñoína. ¿Cómo? ¿Cómo que era lo único que me faltaba? Bueno, afuera de hueveo, orís tu propia... Creo que te faltan más plantas. Sí, es verdad. Eso es lo que... ¿Cinco cactus? Yo creo que está ahí. No, y también yo creo que uno chascón. Uno chascón. ¿Llevo ahí tres? Sí, está bien. Es que, ¿sabes? Es que como que los cactus y suculentas, es verdad que son como ideal para mí, porque las plantas, fúnenme ñuñoá, pero se me olvida regarlas. Soy mala cuidando plantas. Ya, pero... ¿Tú eres buena cuidando plantas? No, tú no tienes plantas. No, no. No tienes plantas. Yo soy mala igual cuidando las plantas. No había ido a mi casa hace una semana y fui a mi casa y tuve que regar las plantas. Fue como, puta, las hueás se me van a morir, huevos. Sí, sí, es verdad. Me da pena que se me mueran. Pero los gatitos son independientes. ¡Sí! Yo no tengo gatitos. No hay que regarlos. Pero a mí me gustaría tener un gatito. Mi plan es tener un gatito. Sí. En algún momento de mi vida. ¿Meta 2023? No, 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 no. No, no, porque el día que Polanco padezca... Ah, tu perrito, ¿por qué tenés perrito? Sí. Ay, mi vida, tía bebé. No puedo con eso. Qué cosita más preciosa. Pero no, no, ahí está. ¿Y le compraste una casa? Me la regalaron. Departamento, 54 de los cuadros. Solo pa'l gato. Solo pa'l gato. Sí. ¿Y te ha ayudado? ¿Sabes que sí? Como el otro día me dijiste esa frase como todo es mejor con un gato. Y ¿sabes que se me ha repetido como una y otra vez en mi cerebro? Como que de verdad todo es mejor con un gato. Como que no sé, vos podés llegar cansada, pero de repente se pone a ronronear y es como... Por favor, siga haciéndolo. Sí, no, la cagó. Yo te había dicho que los gatos chiquititos son más... con más serotonina que los grandecitos. O sea, es que cuando una ve como un gatito bebé, es como... De hecho, ¿por qué uno hace eso con los gatos? Es como... Ay, mi papu, mi papu, mi papu. Porque uno habla así. No sé, es un efecto que tienen sobre uno. Es verdad. Sí, yo le hablo así. Como yo no le hablo con una voz normal. Es como... Ay, mi papu, mi papu, mi papu. No, yo a los gatos chicos le hablo normal, pero porque yo es un gato viejo. Porque yo es un gato de tanta gracia. Es un gato que tiene socorrillos. Es un gato enfermo, ¿cierto? Sí. Él tiene VIH. Sí, él tiene VIH. No es chistoso. Esa enfermedad es común. Igual en los gatos, de hecho, los gatos tienen esta enfermedad. No es VIH, pero es un símil. Yo lo logro entender. Es que solo que me da un poco de risa que su personalidad es como que habla de un gato que ha vivido mucho y que le han pasado muchas cosas. Ha visto hueas. Ha visto muchas hueas. Es verdad. Entonces, como que es muy gracioso que tenga enfermedades. Yo no sabía, de hecho, que los animales podían tener enfermedades como... Yo creí que, por ejemplo, el VIH y el cáncer solo se quedaban humanos, pero no. No me acuerdo que hay una larga lista de enfermedades parecidas de los gatos y los humanos. Así como el cerebro también de los gatos es 90% parecido al de los humanos, ¿sabían eso? ¿En serio? Sí, es mucho más parecido que el cerebro de los perros. El de las personas. Ajá. Entonces, uno si quisiese, podría intentar enseñarle al gato a ser como uno. No sé si yo quiero hacerle eso a los chicos, por ejemplo. Pero sí podría ser que quizá algún día dominaran el mundo. Ah, ya. Ya me gusta eso igual. También pueden tener como... Trastornos del ánimo. Sí, pero ya existen etólogos que cuidan a los gatitos. ¿Etólogos? Etólogos son como los que ven los comportamientos de los animales. Ah. Es como ponerle una terapia al gato o al perro. Pero es como... ¿Trabajan como individualmente o observan las especies así como un antrópolo? No, hacen una sesión familiar, una terapia grupal, donde conversan sobre qué es lo que le está pasando al niño y a la niña, mientras el gato está dibujando en el piso. Sí. Ya. Es un huevo específico. Con este rollo de lana. No, podría simplificar. Con este rollo de lana. ¿Qué ves acá? ¡Qué chistoso! Sí. Que hasta es que los gatos nos han acompañado como... O sea, como que esa especie existe hace mucho tiempo. Más incluso que otros animales, pero es como de los animales domésticos, como los perros. Se domesticaron después. Fue más difícil domesticar a los gatos que a los perros. Y fueron domesticados por los ratones. Ah. Sí, o sea, porque eran buenos para el control de plagas, ¿cachai? Ah, yo miré que los ratones... Me imaginé uno encima de un gato, como con... ¡Guapa! Está bien, güey. ¡Come, gato, come! ¡Muévete, gato! Me gusta ese mundo, me gusta ese mundo que te imaginaste. Hola, güey. Sí, pues. Es que Tom y Jerry es eso, pues. Es Jerry como hueveando a Tom, como... Como ya, pues. Agárrame, pues, agárrame. Pero si quieren, igual hay una relación dependiente. Sí, es extraña la relación. Sí, es súper extraña, porque no, alto maltrato ya. No, pero obvio, porque se pegan con hueá y se transforman como en acordeón y quedan planos. No forman en acordeón. Es muy chistosa esa hueá, me encanta. Sí, puede ser los gatitos de cultura antigua. Sí, po. De hecho, decían que los gatitos, cuando en la cultura de todo lo que viene siendo Cleopatra, el Egipto y todas esas cosas, los momificaban. ¿Por qué te reí? ¿En qué todas esas cosas? Que bueno, el Egipto, esas cuestiones. Ya, perdón. Es que, ya, los momificaban en ataúdios junto a sus dueños. ¿Te gustaría, por ejemplo, supongamos que, ni Dios no quiera, tú sufres un accidente. Y sufres el accidente y estabas con tu gatito. ¿Te gustaría que los enterrasen vivos? Ah, sí, morimos al mismo tiempo. Sí. ¿Dijiste que los enterrasen vivos? Sí, quiere decir eso, mucho yo también. ¿Cómo? No puedo decir eso. ¿Cómo? Tentador, pero no. No fue mi intención decir eso. Mira, tentador. No. Qué horrible. No, creo que eso debe ser una de las muertes más horribles que te enterren vivas. No, me muero, me muero. De hecho, probablemente se salvaría mi gato y me dejaría a mí sola. Aunque, ¿sabes qué? El otro día una amiga me decía que los gatos me dijo como, ¿tú sabías que este animalita te quiere más a ti que cualquier otra cosa? Le importas más tú que comer y todo. Y yo así como, ¿qué? Y se me despertó como mi ego de humano así como, ¿es verdad que me quieres por sobre todo lo que existe? No sé si te dejo sin comida y agua, vas a estar conmigo. Sí. Qué brilleo esa hueá. Qué brilleo. Yo creo que no es verdad. Yo le creí nomás, no busqué ni una fuente que le dijera, solo me quedé con mi amiga y me dijo qué. Porque se dice arte que los gatos son como poco cariñosos, que son ingratos, pero yo creo que ese es un hueón que tuvo problemas con un gato. Ay, qué picado. Sí. Claro. ¿Por qué no son así realmente? Como un insult de gatos. Sí. Un insult que tuvo un problema con sus gatos. Un foro en internet, todos los que los gatos son todos iguales. Como el gato. La cago. Por tal... Ya picó. No ando haciendo sinapsis, aviso el tonto. Pero sí, los gatitos nos han acompañado a lo largo de la vida, inclusive gatitos que estuvieron presentes en el arte. Sí, vos, nos han inspirado. Efectivamente. Así es. Nos han inspirado los gatos. Nos han inspirado. Existe un caballero que es artista, que él se enloqueció debido a la precariedad de ser artista. Y él lo que hizo fue un experimento de que según ciertas drogas iba pintando, por ejemplo, cómo se veía él a sí mismo. Eran autorretratos. Pero también tienen cuadros de gatos, que es muy brígido porque tú lo mirás y es cómo estar en efecto de drogas alucinógenas. Me encanta. Me han dicho. Ya. ¿Sí? Me han dicho. Sí. ¿Podemos poner la foto de los gatitos artistas? ¿Cuál? El gatito, por ejemplo, ese es de este... Uy, eso es un gato. Chuta. No, espérate. Oye, también con el colector. Oye, es que hay gatos que nos han acompañado en el arte también. Andy Warhol. Andy Warhol también hizo su versión del gatito. Ese es del tarro de tomate. Ese es del Campbell. Ahí me ubico yo. La silografía. Hizo su propio gatito. Mira qué lindo. Ahí está. Tenemos a Matiz. Matiz muy lindo y con impresionista el caballero. Su gatito también. Pero me sorprende que el gatito no tiene ojito. Gato es que ella tiene como algo en la garganta, como que le hubiesen sacado la tráquea por fumadora. No, pero tiene como algo. El antepasado de Don Miguel. ¿No? Ah, es como la... Es una joya. Es una joya, pero como Matiz lo abstrajo demasiado y quedó como una herida. Claro. Quedó bríjidamente como una herida. Pero me sorprende que el gatito no tiene ojito. Eso me hizo corbata de bolo. ¿Qué? No también intenté conseguirme uno y nadie tenía. Ah, ¿verdad? Eso que te pusiste para la fiesta del comedy. Ah, ya. Sí, no. Tenía pintada de ser una gema. Ese es de Velázquez. Tenemos a Velázquez ahí captando a la intimidad del gatito en la calle. Sí, a mí igual me gusta. ¿Sabes qué me gusta? ¿Cómo cada uno? ¿Es una casa? ¿Parece el interior? Claro, pero hay como telares. Según yo son las calles. Son como los mercados. Sí. O quizás también puede ser el interior de una casa muy grande con mucho dinero. Me gusta. ¿Sabes qué? Me gusta cómo me muestra que la rueda está en movimiento. Puta, el hueón bueno. El gatito jugando ahí con las bolitas. El gatito que está armando todo lo que la dueña hizo ahí. Yo creo que tenés... Mira, si tú vayas, erís tejedora. Y tenías un gatito, tenés que pasarle su propia bolita. Sí, total. Creo yo. Tiene que sentirse parte de la actividad. Por supuesto que tiene que sentirse parte de la actividad. ¿Y soy el dueño de un gato narcotraficante? Tenés que tener al gato ahí haciendo qué. Tenés que mandarlo. No sé, porque tenga otros gatos a los que le dé órdenes. Qué chistoso. Teníamos otro de uno de... ¿Miró? Ah, ya. Ese es de Paul Klee. El que les digo que es el caballero que... Ese me gusta mucho. A mí me gusta, es muy lindo. Tiene los ojos gigantes y está... Como con harto gatito que está con testa. Me encantan los gatitos bebés. A mí igual. Son demasiado bonitos. Y me gusta el fondo de florcitas. Yo creo que yo tendría ese colgado en mi casa. Está muy bueno. Eso está como para tenerlo en la casa. Pero hay otro que me gustaba más también de los que trajiste. A ver. El que tendría colgado en mi casa. A ver. Ese es de Leonardo da Vinci. No veo al gato. Si te soy sincero, no veo al gato. Es lo que está a la derecha. Bueno, la gente que está en Spotify lo lamentamos, pero... Ah, perdón. Son gatos. Quizás te tenés que decir el nombre del artista y nombre del cuadro. El año y alguna bajada igual. Hagamos el proceso de curatoría completo igual. Perdónenme, perdónenme. ¿Pero qué hora es? Son las 10 de la mañana también. Ah, pero ahí estaba el de Joan Miró. Ese es el que me gusta a mí. Que, miren, yo no sé cuánto el gato. A mí no. Yo veo un asomado. Ah, qué imbécila. Pero ya, entonces estamos hablando de que el gato es lo que vemos al centro, que es una figura triangular. De un tazón curado de 25 lucas en falabela. Eso lo veo yo. Un cuadro de 40. A usted le falta imaginación. Ella. No, a mí me gusta este. Este yo lo tendría en mi casa. No, sí lo entiendo. El gato. Pero hay otra cosa con puntos también. Sí, eso que está arriba es como el poder del prisma lunar, ¿no? Es como el que tiene como el coso de la Sailor Moon. Pero como ese no es el gato. ¿El triángulo es el gato? No, pero lo amarillo que está ahí. ¿El triángulo es el gato? No, esa cosa amarilla que tiene como una varita. No sé. Así que me gusta esta hueá porque a un puro brochazo, a un puro trazo lo hacen. La hueá bacana. Es como papá, papá, pupá. Es que es muy bueno. Pupito. Sí, los gatos nos acompañaron a lo largo de la vida del arte. Y ahora también hay gatos famosos, ¿cierto, amigo? Sí, yo traje, mira, que anda buena para los conectores, la gato vivía. Buena, buena, buena para los conectores. Más no para la información exacta. Está bien. No se puede hacerlo todo. No, no se puede hacerlo todo. Hay que dejar eso. Bueno, yo traje tres gatitos famosos. ¿Ya? Tres gatitos famosos. Primero está, yo creo, el más impresionante es un gato que fue alcalde en Alaska durante 20 años. Sí, ese gato fue súper noticioso. Sí, como que el gato... ¿A quién sabe nada de Alaska? Claro, como que ¿qué pasa en Alaska? Tiene un gato alcalde. Hay una drag queen con ese nombre, eso es lo único que yo sé. Yo creo que lo único que sé de Alaska lo he aprendido en videos de curiosidades. No, que estoy en las colinas de Rusia y en las de Alaska. Eso. Pero el gato Stabs como que lo encontraron ahí en la zona, lo adoptaron y lo convirtieron en alcalde. ¿Cómo se llama? Porque así funcionan los procesos electorales. Lo adoptaron y lo convirtieron en alcalde, ¿así fue? Stabs se llama. Stabs. Era un gatito sin cola que vivió durante toda su vida, ejerció el cargo político. Pero, ¿y qué tipo de... cuánto poder tenía el gatito? Nunca dio una cuenta pública, nada. ¿Cuánto poder tiene el gatito? ¿Cuánto poder? Yo creo que absoluto. Estamos hablando, por ejemplo, como lo que viene siendo como... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, no! ¡Me muero! Igual es un gato con experiencia. Sí. Es un gato con experiencia. Es un gato cualquiera. ¿Ha visto cosas también? Sí. Claro, igual yo creo que... Un gato chico también tiene cara de alcalde. Ahora que no... Sí, yo creo que un gato chico perfectamente podría ser alcalde. Sí, yo igual creo lo mismo. Pero tengo una pregunta. Estamos hablando de un gato como, por ejemplo, alcalde, como lo que viene siendo Brownie, perro presidente. Brownie, el perrito de Gaby Boric. Claro, ¿es como un cargo simbólico? Sí, o un cargo real. No, es más o menos un cargo simbólico. Porque... Lo hicieron para llamar la atención. Porque en la localidad... Yo qué patía, weón. Es más como una victoria territorial. Está llamando la atención la gente a las calles. Porque en el sector donde vive el gatito, donde vivía el gatito, que falleció, que empatecanse. Estaban como bajo la jurisdicción o... Como que había otra municipalidad que en realidad era la que tenía dominio. Y dijeron, no puede ser, por nosotros también necesitábamos nuestro representante. Un gato. Un gato, me encanta. Qué chistoso igual, porque yo en un momento, mi cabeza pensó que realmente era el alcalde. Entonces yo tenía problemas. Yo llegaba y le decía, señor alcalde, ¿sabe qué? Tengo este problema con la vecina Marita. Y el gato hace miau. Lo único que hace, hace miau y se lave la... Y como que resuelve los problemas, como que le ponen dos potes con agua. Y dice, ya, ¿de quién es el terreno? ¿De la constructora o de la gente? Y el gatito va a tomar agua, de la constructora. ¿Quién quemó los terrenos? La conté. Y eso, ¿seguimos con los gatitos? Seguimos con los gatitos. Yo tengo otro gatito famoso. El más famoso de todos, yo creo. El gato más famoso de todos. Sí, porque es el... No puede ser tu gato. Garfield. No, no, no. Oh, no pensé en Garfield. No, pero es el gatito... Es la escultura japonesa que hace así. El gatito de la... Ojo, la hueá buena. Sí, no. Es que hay de muchos tipos. Para los amigos de Spotify estamos viendo una foto de un patio lleno de gatitos de la fortuna. Lleno. Y de muchos colores. De los gatos que hacen así. ¿Tú cachai? De los que hacen así. De los que hacen así. Para el de expertos. No, pero... Oh, pero la cagó, weón. Tanto conocimiento. Se ponen en general los restaurantes y eso para atraer a las visitas. Es como que vengan las personas y que en el fondo simboliza dinero, pero porque es de bienvenida a las personas. Igual... De alguna manera representada. Se puede traer el gato de verdad igual. A menos que sea tu amigo Barça el que llegue a la casa porque igual podía traer cosas peligrosas. ¿Por qué miraste el cibó? ¿Por qué dijiste eso? No sé. Y me gustaría saberlo también. Después lo vamos a conversar. Yo, por ejemplo, dentro de mi cabeza yo si veo un gatito así yo diría ¡No! ¡Qué lindo! Y obvio que entraría. Sí, igual. Sí. Yo lo he hecho. Hoy hay una tienda en... Puta, que tampoco me sé el nombre. Ni la calle ni dónde queda, pero existe una tienda en Barrio Italia que tienen versiones de gatitos. Los gatitos de la fortuna de muchos tipos. Ah, lo te voy a pasar por afuera. Es muy bacán. ¿Y son de distintos colores y todo? Sí, como que está el gatito de la fortuna de Framer. El gatito de la fortuna es demasiado bueno. Qué buena. Tú crees que hay como tres mitos súper conocidos de dónde viene ese. A mí, mira, está como el mito heroico, después está como el mito un poco más trágico y después está el mito que es como, ¡Ah, ya, este tiene sentido comerciante! Y el primero era como que había como un tipo millonario que estaba como acampando, ¿cachai? Y de repente en una ventana de lo lejos, en un templo, ve un gato que le hacía señas para venir y el tipo va y cuando va para allá, un rayo cae en el árbol donde justo él se iba a quedar dormido y ahí él le dio las gracias al gato que le pertenecía a un sacerdote que era muy pobre. Entonces le regaló, como que lo salvó y lo sacó de la pobreza, recoló el templo y ahí quedó. Al gato no mal. Al gato no mal, el sacerdote no se sabe qué pasó con él. Que se la alegre solo. Salve a la vida una vez y conversamos. Sí, igual a mí me gusta esa versión porque es como ya la versión heroica. Pero después había otra versión muy terrible que era como que había un gatito que estaba jugando con un kimono de una persona y lo vio como el dueño como del, no sé si se dice, burdel, como donde están las gachas. Sí, sí, es como el nombre más perronoso. Pero lo vio y como que se asustó, pensó que el kimono estaba embrujado y le cortó la cabeza al gatito y la cabeza salió volando y le llegó a una serpiente y la serpiente justo iba a matar a alguien. Así son los japoneses, ahí se ponen drama. Este igual está como más... Es un drama esto, güey. Y ahí mató a la serpiente y como salvó a la gente, igual lo dejaron como en conmemoración porque la dueña después quedó muy triste por la muerte del gatito y le pintaron un cuadro y le dijeron, mira, ahí está el cuadro de tu gatito. Y ahí quedó como maneguineco. ¿Y por qué es dorado? No sé. ¿Por el oro? ¿Tú tenías uno blanco? Yo tengo uno dorado. Sí, yo tengo uno blanco. Yo los vi dorados toda la vida, pero claro, después cuando empezaron a aparecer más como en tienda y cosas... Quizás el blanco es la versión clase media. Ah, y la versión dos ya, es como la versión ya high class. Mira, qué estupendo. ¿Y la tercera? Ah, ya, la tercera versión es fome, porque es como que había una señora que era muy pobre y su gato... Un chiste al barazón. Estoy esperándolo, estoy esperándolo. Había una señora que era muy pobre. ¿Era tan pobre? ¿Era tan pobre? Que no, que soñó con su gato y el gato se ve en un sueño, le dice como... Le dice como, mira, lo que tú tenés que hacer... No, pero es que lo que tú tenés que hacer es hacer esculturas de gato. Eso es lo que tenés que hacer. Y ella después hace una escultura a un gato y la vendió rápido. Y ahí el gato le dijo, ahora tenés que hacer otra y otra y otra. Y la pobre señora hizo miles y miles y salió de la pobreza. Y ahora... Y ahora tiene una tienda llena de avenida, ¿verdad? Tiene una tienda de avenida. Qué eres bueno, güey. Eres rápido. Eres rápido, este güey, eres súper rápido. No, así por eso es mi amigo. No, con otras cualidades interpersonales que faciliten los vínculos, por supuesto, no. No, para nada. ¿Y tú qué otros gatitos famosos tenés? Tengo a la gata Tama, que es una gata de Japón igual, que era jefa de una estación de tren. ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Me lo imagino con un gorrito. Jefa de operaciones, me imagino algo así. Quiero que me domine. ¡Ah, ya! La gata Tama. ¡Qué chistosa es la buena! Por favor, alejese la línea amarilla. Alejese la línea amarilla. Echando a la gente que está vendiendo agua. ¿Y la gatita Tama? Es que si tengo cara de autoridad, no voy a ser tan buena. No, por supuesto que no. ¿Y qué hacía la gatita Tama? La gatita Tama vivía en la estación y como que la gente le tuvo que pedir a la empresa que la dejaron entrar. Como que ahí está la gata. Una gata Koopa. Que no está muy contenta con su trabajo tampoco. Es que yo no tiene cara de la vida. No está pasando bien. Y la gente tampoco se ve feliz. Ahora desde que trabajo acá, todo el mundo me alega a mí. Si supieran que yo no puedo hacer nada. Yo soy un gato. Yo solo soy un gato. Era una gata que al principio era como una gata, una gata Koopa, que se puso ahí y después le dieron un trabajo de policía. Como que... Lo que pasó realmente es que la empresa automatizó el sistema de trenes y despidió a todos los trabajadores de la estación y como para lavar la imagen pusieron a la gata. En esa tiene pinta como de autoritaria, de gata autoritaria. Dictadora. No, no. Yo creo que se olvidó de donde venía. Se olvidó de donde venía totalmente. Se vendió, se vendió. Gata Yuta. Diste Gata Tama. Gata Yuta. ¿Tenía otro gatito más? Sí, tengo también al gato Simón. No, gato Simón. El gato Simón también. Son famosos nomás. Yo no estoy diciendo que sean buenas personas. El gato Simón era milico. Oh. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Ay, ay, ay. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente es milico? Lo mismo me pregunto yo. Lo mismo me pregunto yo. Era milico inglés en la Segunda Guerra Mundial. Chau. ¿Y qué hacías? Cazaba los ratones en la base. Y sobrevivió a un bardeo. Y tiene una medalla por eso. Tiene una medalla. Y ahora es alcohólico. Y ahora es alcohólico. Y le pega a su señora y repudia a sus nietos. Y al socialismo. Mira, interesante. Gato Simón. Gato Simón, gato pacho. Gato pacho. Ahí está. Mira, una cara de desprecio. No, es que sea gato. Gato, 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 gato. No sé quién. No todos los gatos son buenos. No, no todos los gatos son buenos. Creo que es importante recalcarlo. No todos los gatos son buenos. Yo a veces dudo si mi gata es buena o va a ser mala. Como que yo a veces la veo y digo, ¿esto va a ser así por toda la vida o se le va a pasar? ¿Así como si de tierna decís tú? No, no, así como que me muerde todo el día. Yo creo que se le va a pasar. Yo creo que está jugando nomás. Sí, sí, está jugando. Tú no querés que se le pase. No, yo sí quiero que se le pase porque me despierta en la noche. Ah, como mordiendo. Qué chistosa, me encanta. Sí, es que los gatos son famosos, weón. Hay gatos, gatos famosos. Sí. Weón, de hecho, ¿se acuerdan del gato? El piano cat. El tan, 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 tan. Ah, ya. De buena batalaria. No, Limón. Otro gato. Sí, porque a mí me gusta el gato Limón. Oh, gato Limón. Gato Limón. No, 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 gato Limón es actual, pues contemporáneo a nuestra época. No, estamos hablando de un gato que fue antiguo, 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 de los inicios de YouTube. Ya. El gato que tocaba piano. ¿Se acuerdan de ese gato? Sí, me acuerdo de ese. No pudimos poner una foto porque, no, copyright. Me acuerdo también del gato DJ que es así. Me encanta y el Neon Cat también. Esa es mentira, sí. Sí, pero igual. Es un dibujo. ¿Cómo? ¿Cómo no? No. El gato, vi el video original que sigue arriba en YouTube, el piano cat, y tiene 17 mil millones de reproducciones. Wow. Esa gente se podría forrar. El dueño de ese gato podría estar forrado en este momento. Y el gato. ¿Qué pasa con el gato? ¿Qué pasa con los derechos del gato? Sí, ¿por qué? Alguien puede pensar en los gatos. Yo creo que el gato también le fue bien, le fue súper bien. Me imagino que después gente llegó, lo admiro mucho, señor gato, y le regaló saco. Yo le compraría el disco. ¿Tú le compraría el disco? Yo igual. Bueno, ahora tenemos a Gato Limón. Yo ese sí que sí o sí compraría el disco. Es un gatito argentino. Sí. Ay, Gato Limón. Es muy bueno. Es que se dice que creo que Gato Limón es una hueá muy bacán, me aparece en TikTok y cuando me aparece me pone tan contenta. A mí igual. Deberíamos hablar de eso, los niveles de serotonina que liberan los gatos en TikTok. En estos tiempos tan difíciles. Deberíamos darle un reconocimiento. Y Frigio, como que estoy solo un gato y yo siento que es obligación ver el video. Sí. No podés saltártelo. Es como que estáis viendo hueás terribles, es como, oh, puta la hueá, ¿por qué? Oh, un gato, mirá, qué lindo. Sí. Al toque. Yo muchas veces me he visto en situaciones de tristeza, pena, por problemas personales y mi pareja ha llegado y me ha dicho, ven, ven pa' acá, ven pa' acá, mira esto. Un gato. Y me pone videos de gato y se me pasa y es como, oh, no, la vida es demasiado, ahora viva con gatos. Me gustan. Creo que también he visto videos de señoras que abren la puerta y son, miau, 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 como 25 gatos cachorritos. Ay, qué lindo. No quiero pensar en de dónde vienen esos gatos, quizás son de criadero, no pienso en eso al tiro, pero pienso en que son muy bonitos. Que son muchos. Sí. Y Gato Limón me gusta, tiene su propio pianito, güey. Sí. Gato Limón, yo creo que Gato Limón viene a derribar la teoría que decían de que el piano cat no tocaba de verdad y había alguien abajo me viendole las manitas. Es verdad, porque las canciones de Limón son todas distintas y originales. Me gusta cuando dicen como, Limón, toca una canción para que la gente cante y baile y él te toca una. Me gusta que Limón toca una canción para la gente que está triste y él tanana. No, sí, muy bueno. Gato Limón, te lo recomendamos para que lo sigan en sus redes sociales. Un beso, un abrazo, Gato Limón, que la podemos conocer. Grande, Gato Limón. Podemos conocer en algún momento. Ven a Chile. Ven a Chile, dan concierto. Oh, no. En el Movistar. Yo iría, yo iría, pero estaríamos sometiendo a Gato Limón. Este es muy grande. Puede ser. ¿Cuántas ofertas le habrán llegado a las dueñas de Gato Limón? Así como, te pagamos un millón si traía a tu gato para acá y lo tenés todo el día acá. Claro, tenés razón. Y si hubiéramos estado como en la época de la tele donde se hacía eso, si yo sí hubiese estado en la tele como sometido a... Como panelista, no problema. Total. Con don Francisco. Sí, efectivamente. Yo creo, bueno, eso es lo que tengo los gatos yo. Eso es lo que tienen los gatos. Sí, yo estoy... Yo también. No sé cómo estamos de tiempo. Y un gato, un dato random de que los gatos no sienten... ¡Ay, mira! Ay, weón, qué lindo, me muero. El gato está así como, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Demasiado bueno. Esperamos que ese gatito haya sido serotonina para su día y que después de haber visto este video, tengan un buen día. Eso es. Nosotros nos encontramos en otro capítulo de su podcast de animales favoritos. Eso es. Y adopten siempre, nunca compren. Eso mismito. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.